Vamos Colombia Me tiré a correr el mundo Cuando era mayorcito Y para eso todos me llaman El gitaro señorito Dale que dale que dale Dale que dale al pandero Dale que dale que dale Yo no cambié el dinero Tengo una novia que es más que rica La que conmigo se quiere casar En cuanto tengas lo que me falta Talento mare y balón pa' trabajar Manolo Manolete El hombre del fuete ¡Ole! Yo no entiendo de canasto Ni gorrito ni casero Ni de traje ensayado Ni de sambras ni torero No camelo la guitarra Ni el flamenco canturreo Para mí no hay diversiones Para mí no hay diversiones Más el fútbol y el borseo Y el despertivo Y el despertivo Y olé Por mi gusto refinado Y este traje tan bonito Hoy me llama en tono patio El gitano señorito Dale que dale que dale Dale que dale al pandero Dale nanito Dale que dale que dale Yo no cambié el dinero Tengo una novia que es más que rica La que conmigo se quiere casar En cuanto tenga Lo que le falta Dale el tomare Y vamos pa' trabajar Ese es Pedrito y el enano Ole, ole ¡Nos vamos! Herniño Quinti Aguilar Señor Música Música